Bueno, 19.55 minutos, Sofía dice que viene a traernos sonrisa. No solamente a nosotros, sobre todo a nuestros televidentes. Qué mejor que sonreír y terminar así, al menos, nuestra edición. Y es que a veces cuando uno quiere mucho conseguir algo, hace lo que sea. Y hoy los chicos tienen muchas herramientas para esto. Y es por eso que una nena de sexto grado hizo un video, porque ella quiere ser youtuber. Y es por eso que ella editó un video para conseguir que le compraran un bono para su viaje de egresados. Nunca pensó que ese video se iba a hacer viral. ¿Lo quieren ver? Ay, por favor, yo no lo vi, yo no lo he visto. A ver. Buenas tardes, yo soy Emma Sofía Tula. Y en las noticias de hoy les voy a decir que es un muy bonito día para comprar tu bono. ¡Bono! ¿Qué es bono? Déjame decirte que un bono es un papelito en el que pones tu nombre, apellido, DNI, número de teléfono, así participas en un sorteo. Ana Tleta, por favor, muéstrala a la gente cuáles son los beneficios de ganar el sorteo. Los premios son una semana de campaña con parque de agua hasta cuatro personas, el Complejo Americano, el Monte Hermoso. No te pierdas esta gran oportunidad. Exacto, Ana Tleta. 30 pesos cada uno y sorteamos el 1 de noviembre. ¿Para qué están recaudando fondos? Es simple. Esto es mi viaje de ingresados 2022. Y me ayudarías un montón comprando tu bono ahora mismo. Llama ya. 291-576-1680 para retirar tu bono. Y ahora sí, muchas gracias por escuchar. Adiós. Ah no, pero Sofía, yo estoy viendo a esta nena. ¿Qué hace usted que no hizo lo mismo para ir a Qatar? Yo estoy viendo, ¿cuántos años tiene? 11. Tiene 11 años. Claro, se va de viaje de sexto grado. Yo soy, eh, tenemos que hacer ese video. Es muy bueno. La cosa buena que pasó, le compraron todos. Pero es impresionante porque ella nunca se imaginó. Ella solita lo editó, ¿eh? Claro, la verdad es que es una genia. Gracias a la hermana, porque la hermana pone, es más grande. Miren lo que hizo mi hermanita, es brutal. Y cuando yo miré, que fue hace como dos días, tenía, no sé, 15.000, 16.000. Guau, impresionante, impresionante.